Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Nuevamente, estamos aquí reunidos para continuar. Buenas tardes. Le voy a compartir este el archivo que vamos a utilizar el día de ahora. ¿Me validan si lo reciben? Por favor, me validan y lo descargan. Recibido. Muy bien. Recibido. Recibido. Recibido, ingeniero. Gracias, gracias. El día de ahora vamos a trabajar unas funciones. Bueno, más que todo unos comandos que nos permitan manipular ciertos tipos de datos o manipular información. Perdón. Perdón. Entre esas tenemos. Logran ver mi pantalla, ¿verdad? La función únicos, así en plural. La eliminación de duplicados y una herramienta que se llama texto en columnas que nos permite hacer una separación de texto según algún criterio que tengamos para poderlo separar. Ya sea por espacios, por comas o alguna, por ejemplo, en el caso de las flechas que vienen por fleca o el slash. Podemos utilizar esa, 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 ese símbolo para poderlo separar. Hoy ya no tanto, pero en ciertas ocasiones, este, en el pasado, cuando uno bajaba información de, bajaba información de, del sistema, la, la descargaba bastante desconfigurada. Hoy hay mejorado mucho los, los programadores porque ya la utiliza, ya la, ya tienen un poquito más de empatía con la información que generan al momento de descargarla en Excel para poderla manipular o sobre todo, en ese caso, poderla trabajar. Entonces, estas herramientas se volvieron bien, se volvieron un poco frecuentes o bastante productivas utilizarlas porque permitía hacer una separación. Según lo que nosotros buscábamos, el objetivo de ahora, este, conocer procedimientos de eliminación de duplicados y por ahí, pues, yo les agrego un poquito más de, de, de información o de, o de comandos que pueden utilizar para poder salir adelante con esta parte. La función únicos, así como la oyen en plural, únicos, en algunas versiones todavía no está. Creo que a partir de la 16 para arriba, ya van a poder hacer uso de esa, de esa función. Si en caso dado tienen alguna versión abajo de la 2016, pues, por eso también está la eliminación de duplicados y el texto en columnas. Pero antes de, de, de avanzar, vamos a ver cómo estamos con la plataforma, con el avance y asegurar de que hoy es día viernes y a más tardar el lunes ya tendríamos que tener complementada el 100% de, de nuestro avance. Por ejemplo, ahorita, Ana Hilda, Fernando, Francisco, Iliana, que en este caso no ha comenzado, igual que Raquel Abigail, Susana y Don Alfredo, todavía tenemos una, una brecha que cubrir para poder llegar al 100%. No sé si se les ha venido solucionando ya de manera inmediata las correcciones que había en el sistema o tienen alguna, alguna problemática para poderlo completar. En mi caso de, de Carolina, no sé si está presente. Iliana, Priscila, Raquel y Susana. Buenas tardes. Bueno, por mi parte, no, no he tenido ningún problema para entrar a la plataforma, solamente no lo he hecho, pero sí, este día lo voy a hacer. Perfecto, gracias, Priscila. Este, agradezco la comprensión, ¿verdad? Solamente es el seguimiento y al final es un bien para ustedes. Ya que, como les digo, este, se procura avanzar. Antes, antes, como decirles, este, estas evaluaciones se hacían en las, en las, o sea, se motivaba para que la hiciéramos aquí en la hora clase, ¿verdad? Pero creo que, eh, esto es la parte, lo que se le llama la parte asincrónica. Si ustedes notan, el curso está diseñado para 40 horas, 20 horas sincrónico y 20 horas asincrónicas. Entonces, mejor avanzamos, eh, conociendo algunos temas o conociendo, eh, algunas aplicaciones distintas. Muy bien, les queda el compromiso por ahí que, por favor, nos ayuden con esta parte. Recuerden, no sé si ya les aparece, pero tendrían que tener, creo que aquí está una, una, un evaluado, eh, que evalúa las dos unidades o las dos secciones, la sección 1 y la sección 2. Así que tendrían un evaluado adicional. Eh, dice Vigael también que va a continuar. Y, bueno, este, sí, es bastante importante destacar la asistencia que han tenido y el compromiso que han tenido con, con, digamos, con la, con la plataforma. Porque vieron que a veces hay grupos que no se logra avanzar por no darle seguimiento a esta parte. Y, bueno, con la función únicos, eh, como les decía, en algunas versiones va a funcionar, eh, o no le va a reconocer la función, ya que, este, viene aplicada más o menos a partir del 2016 para acá. Eh, por acá les dejo unos, unos, unos videos que sería bueno que los, que los puedan, eh, dar un vistazo para que puedan comprender un poquito más la parte de la sintaxis o puedan ampliar la situación que se va a dar con las funciones que estamos trabajando. Acá tengo, este, digamos, un estadístico de alrededor de unos 100 datos, eh, donde tenemos auxiliares de bodega, eh, con ciertas asignaciones por fecha. Es decir, eh, digamos, por día se preparan X cantidad de rutas para poder hacer la distribución de producto y a eso, pues, se le, se le, se le controla la parte de, eh, cuántos bultos prepararon por, por ruta, por preparador, ¿verdad? Eh, es decir, que se lleva posteriormente con esta base de datos, se podría llevar una estadística en base a productividad. Entonces, es ideal para poder aplicar esta situación donde podemos encontrar que, por ejemplo, si quisiéramos saber de estos 100 datos, cuántos, eh, preparadores yo tengo asignados, es decir, eh, con cuánto personal yo cuento para haber preparado durante esos 100 estadísticos los que podrían ser a veces hasta, eh, qué sé yo, cinco o seis preparadores o auxiliares, poderlo trabajar. La función único tiene la ventaja que, este, puedo manejarlo de manera columnar, o sea, a analizar un rango de columnas y un rango de una matriz. Entonces, ya vamos a ver las diferencias y cuáles son los criterios que hace para seleccionarlas. Es decir, la función único me va, me va, me va a colocar a mí de manera, eh, en una, en una, en un apartado, eh, distinto a la tabla, los valores que no se están repitiendo, o sea, que, 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 como que depura los valores que son únicos, ¿verdad? Por eso se llama única la función, es decir, que no, que no estén repetidos. Cuando ustedes manejen este tipo de funciones, siempre es importante que la base de datos principal no la toquen, siempre hagan una copia, o hagan una copia en una hoja aparte, o en una, en un apartado aparte, ya que muchas de estas funciones le vamos a llamar que son funciones destructivas, es decir, que hacen, analizan datos y eliminan filas o columnas, y por lo cual deforma la, la, la data original. Especialmente, imagínense que ustedes hicieran este tipo de detalle en la base de datos principal, pues se echarían la base de datos, ¿verdad? Entonces, traten de siempre, cuando hagan funciones con filtros, con función único, o función, más que todo, quitar duplicados con una copia, para que no pierdan la data origen. Pero en el caso de la función único, me permite trabajar en un costado, y, este, me ayuda a poder identificar los valores, este, los valores que no se repiten. Voy a colocar acá la función único, lo voy a hacer desde el ayudante de la fórmula. Acá me dice la matriz que voy a analizar, me habla de, si le puedo dar alguna, a, a, un valor lógico, entre verdadero o falso, y, este, una exactitud, ¿verdad? Basta, por el momento basta, el alcance que le vamos a tener a esta herramienta, con seleccionar el rango. Por ejemplo, voy a seleccionar el rango, de los nombres de los auxiliares, y le voy a dar aceptar, y vean, acá, de manera columnar, me está diciendo, que tenemos estos valores que no se repiten. Analicemos la situación, porque, miren, tengo Guillermo Ernesto Andino Marín, y a la vez tengo Guillermo Arturo García Mejía. No, entonces son distintos. Yo creí que había, había, había considerado el mismo dato. ¿Qué me está diciendo estos 100 datos? Que toda esta estadística ha sido preparado por 12 auxiliares, o preparadores, donde acá me está dando, por ejemplo, la cantidad de auxiliares que están metidos en esta base de datos. Sencillamente colocamos la función únicos, seleccionamos el rango que tenemos, y ya podemos tener, aquí le voy a poner, cantidad de auxiliares. Esto, por ejemplo, me puede servir a mí, para, o nos puede servir, para cuando, queramos hacer una tabla resumen, pero para poder hacer la tabla resumen, tenemos que depurar los duplicados, para que posteriormente comencemos a formular, en base a lo que estamos tratando de resumir. Por eso que les digo que lo hagan en una hoja par. Acá tenemos la cantidad de auxiliares, y por acá voy a colocar la cantidad de rutas existentes, ¿verdad? En ese, en ese rango que tenemos. Voy a hacerlo ahora de manera manual. La palabra únicos viene dada, este, ¿cómo decirles? Por el plural. Lo coloco acá. Y, ya selecciono esta parte. Le doy enter. Ah, perdón, perdón. Acá tendría que ser la G, ¿verdad? G. Y la G. Y la G. Sí. Acá me está hablando. Tiene, como decirles, tiene mayor, mayor cantidad de rutas. Hola, una pregunta. En Excel 2013, ¿cuál sería la, la, la fórmula? Porque estoy tratando de únicos, no me sale. Sí, este, como les decía, en las funciones únicos, está a partir del 2016. Ah, va, ok. Ah, solo se la, sí, por eso les dejaba acá, y les voy a dar una alternativa para quitar duplicados. Me pareció interesante esta, porque lo que, lo que valida esta función es que no te destruye la tabla, o sea, no, no te elimina nada. pero sí les hacía la salvedad de, o la, o la limitante de que está a partir del 2016. Por ahí, ténganla en mente, no sé si tenés ahorita, digamos, como conexión a, a Office 365, solo con tener un correo 365, puedes abrir una, una hoja, y ahí tal vez lo puedes practicar, en la, en la versión de Office 365, este, voy a probar ahorita. Ajá, probar con la, metete con la cuenta de Hotmail, y probar si la puedes encontrar allá, ahí, para que puedas practicar. Entonces, acá me está diciendo, que, digamos, tengo, miren, tengo alrededor de 38 rutas, que se preparan diarias, y, eh, posteriormente a eso, está siendo preparado por 12 auxiliares, pero tengo un poquito de duda, fíjense, tengo un poquito de duda, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente, siempre les he dicho, que corroboren los datos en Excel, me voy a traer estos datos para acá, y le voy a dar, pegar como datos, y lo voy a ordenar, para ver si en realidad está corriendo, o me está arrojando un dato, eh, verdadero o verídico. Acá puedo ver que, bueno, voy a poner el filtro, para ver si no encuentro algún repetido, voy a agrandar esto, y vean, 150, 53, 55, 7, 8, 60, 72, 79, 80, y 1, 200, las A, 30, 31, 32, 33, 36, 38, muy bien, está dando un buen resultado, entonces, sí, son verídicas, que estas, que 38 rutas, sí, 38 rutas, están siendo preparados, de manera diaria, por 12 auxiliados, entonces, acá, estoy trabajando, con, la función, únicos, que como les digo, este, está a partir, del, 2016, creo que está sencilla, verdad, y como solamente, poder ver, poder ver, este, la parte de, de que le vaya corriendo, la función, y que en realidad, esté tomando los datos, ya, ya lo vamos a ver, de manera matricial, y se van a dar cuenta, cuál es la sintaxis, que utiliza, acá quizás, otro, otro, digámoslo así, este, otro ejemplo, que podría ver, por ejemplo, son los códigos, de los preparadores, si la lógica no falla, pues tendría que darnos, 12, 12 códigos, porque hay 12 preparadores, y considerando de que, considerando de que, este, cada código, está amarrado, a un preparador, y está amarrado, a un preparador, permita, y ya lo tengo, vean, acá está, están los 12 códigos, que incluso podría asumir, que el código 739, es de Luis Antonio Reci, entonces, esta tabla, me va a permitir, hacer una tabla resumen, y vean, si por ejemplo, digamos que yo, me llevara esta información, a una, a una tabla, aparte, por ejemplo, la pusiera acá, y aplicáramos, algo que ya, conocemos, verdad, como puede ser, la función, buscar v, o la función índice, acá, con esta tabla, que ya hice resumen, podría comenzar a construir, que solo con lo colocar el nombre, me dé, la función, me dé el nombre, solo colocar el código, me dé el nombre, miren, acá traigo la tabla resumen, me voy a apoyar, de la función buscar v, que es más rápido, a dónde lo va a buscar, lo va a buscar, acá, y le voy a decir, que quiero la columna 2, y bien, ya hice una tabla resumen, ya tengo, ya tengo, el, el resultado, pero, se me hubiera hecho, más difícil, si, lo hubiera hecho, lo hubiera hecho, de una manera manual, acá no sé, qué está pasando, con la ecuación, pero, me dice, de 5, y acá, de 4, hay una no data, por aquí, bueno, al final, lo que tratamos de buscar, es, la aplicación única, preguntas acá, no sé si se ha comprendido, dime, este Wilfredo, Ingeniero, disculpe, si es que, yo me quedé, en la parte de las rutas, estaba queriendo ver ahí, pero tenía, tengo un problema, que me daba, que me da, lo que usted le dio, o sea, fuera de la, fuera de la programación, a 32, y todo eso, qué es lo que, qué es lo que está pasando ahí, me dijo, ahí me quedé, digamos, este, este, este dato son las rutas, estas rutas, tiene, 38 rutas, tenemos diseñadas, para, para, para estas cantidades preparadores, entonces, lo que yo les decía, era, de que yo me lo traía para acá, para esta hoja, lo copiaba y lo pegaba, para validar, que si en realidad, eh, que en realidad, la función, me esté arrojando, un dato real, un dato correcto, mejor dicho, entonces, qué sucede, qué es lo que hacía, me traía, esta columna para acá, porque es una de las técnicas, que yo hago para corroborar, me la traía para acá, le daba a copiar, lo pegaba, y una vez pegado, lo ordenaba, de mayor a menor, por medio de la función, ordenar personalizado, ok, gracias, cuando ya lo, cuando ya lo ordené, ya puedo ver, que el correlativo, no hay número repetido, mira, no hay ruta repetida, sí, entonces, eso me estaba diciendo a mí, bueno, yo tengo esa manilla, de corroborar, porque, bueno, ustedes han visto a veces, que yo trato de desarrollar ejercicio, por ejemplo, esto, y me deja mal visto, me deja mal visto, Excelba, entonces, tengo esa manía, de corroborar, corroborar, porque mi manía, es que en una presentación, o alguna venta, de algo, por ejemplo, me falle la información, por eso, es mejor corroborar, ok, muy fino, gracias, 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 alguien más, tiene alguna pregunta, bueno, entonces, está fácil de utilizar, como les digo, si quisieran practicarla, métanse en la sesión, de Office 365, si no la tienen, y a los que la tienen, pues, que bueno, verdad, miren, ahora vamos a hacer, la función único, acá, porque ya tengo un formato, vamos a probarlo sin formato, para que se comprendiera mejor, vamos a comprobarlo sin formato, entonces, lo que voy a hacer es, que, ahora voy a trabajar, sobre la matriz, si, sobre la matriz, para ver, este, qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que arroja, la función único, entonces, lo que voy a hacer es, únicos, abro el paréntesis, y selecciono, toda la matriz, no voy a seleccionar, el número, porque es lógico, que no va a encontrar, un repetido acá, verdad, no va a encontrar, un duplicado acá, permítanme, no sé, porque me está, me está, obligando, a hacerlo, desde el encabezado, acá, acá, sí, ok, aquí tengo toda la matriz, y vean, me arroja este resultado, entonces, qué es lo que dice, la teoría, respecto a, respecto a este, a este, a esta función, vamos a ver, cuántos valores únicos, encontró, estamos hasta acá, y prácticamente, está siendo único, toda la tabla, por qué, miren, por qué, por qué le evalúa lo siguiente, como tengo, toda la tabla, verdad, seleccionada, él dice, este dato, majeste, 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 son igual, al que está abajo, no, son distintos, o sea, por más que, digamos, voy a, por acá, miren, con este de acá, por más que yo tenga, Luis Resinos, con otro dato, pero, él considera, toda esta evaluación, o sea, evalúa todo esto, versus las diferentes filas, acá, encuentra una misma fecha, encuentra, una, un mismo código, de, de empleado, verdad, o de auxiliar, un mismo nombre, exactamente, pero la ruta, y los bultos cambian, por lo tanto, no la puede eliminar, por eso, que ha hecho única, todos los valores, de, la tabla, por eso, mejor se recomienda, trabajarla de manera, columnar, para que puedan ir viendo diferencias, o reducir el rango, de, este, de lo que es, la matriz, lo voy a hacer, la voy a hacer, miren, solo considerando, desde el código de empleado, hasta, la ruta, porque son como, códigos únicos, que pueden existir, pero, repito, verdad, si él evalúa, toda la fila, la va comparando, con cada una de ellas, y si esta fila, no se repite, tal como, el completo, que está ahí, la pone como única, si, me he explicado con eso, es decir, que para que él elimine, esta fila, tendría que tener, 187 acá, y, 735.9 bultos, pero lo vamos a cambiar, de aquí, hasta acá, para ver qué ocurre, vamos a trabajar, de la E, a la G, E, G, ahora sí, voy a agrandar el nombre, y vamos a ver, hasta dónde ha generado, 112, vean, él ha encontrado, 78 valores únicos, por qué, vean, por qué lo ha encontrado así, por qué le evalúa, bueno, voy a, por eso le había puesto, yo un formatín, por acá, verdad, le había puesto un formato, para que, se viera más presentable, y poder ocupar, lo que son los filtros, pero ya vieron que, no necesito tener, una tabla para hacerlo, si, no necesito hacer, una tabla para hacerlo, acá tengo esto, tengo acá, y voy a hacer un filtro, para analizar la situación, incluso me marca, me marca en celeste, la zona que está, que está cubierta, por, por único, bien, voy a dejar todo, para que no haya problemas, voy a abrir, un, un filtro, y voy a filtrar, por el código de 739, para que veamos, qué está analizando, entendamos, lo que está analizando, mire, acá, aunque se repite, varias veces el nombre, y aunque se repite, varias veces, lo que es, el código, él, ha filtrado, como valor único, porque él compara, como les decía, toda la fila, y como en esta fila, tiene 187, lo compara con este, y dice, no, no es el correcto, o sea, no está exactamente igual, toda la fila, entonces, deja como un valor único este, y deja como un valor único 196, y así va haciendo, las sucesivas comparaciones, de tal forma, de que, si ustedes quisieran, depurar la tabla, quizás no le funcionaría mucho, le funcionaría más, con, la parte columna, o sea, de manera columnar, para poder depurar, cuántos preparadores son, cuántas rutas son, o cuántos códigos, agarremos otro código, lo mismo, miren, tiene toda esta parte igual, pero ya la ruta, no, no es igual, y por lo tanto, lo va dejando, como valor uno, se ha comprendido, esta función, preguntas, muy bien, para los que puedan practicarla, no sé si la encontraste, en Office 365, Brian, sí, 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 la subí a OneDrive, y ahí me va a abrir, ok, muy bien, para mientras paso lista, pueden practicar, ¿verdad?, interactúen, ¿qué sucede?, por ejemplo, ¿qué sucedería?, voy a quitar el filtro, ¿qué sucedería si le hago, E, hacia la G, ¿verdad?, estamos considerando hasta la ruta, lo voy a hacer hasta la O, permítanme, lo voy a hacer hasta la O, ¿qué le está pasando acá?, E, O, no, entonces sería, de la E a la F, perdón, aquí, muy bien, vean, aquí lo reduce todavía más, ¿por qué?, porque este código completo, no existe, con esto, y miren, acá me puede depurar, ya, ni siquiera tendría necesidad, de colocar una, una fórmula, buscar V, porque me ha dado exactamente, lo que dice aquí, miren, me ha dado exactamente aquí, y es más, aquí me ha dejado un error, que no, ahorita no, no sé por qué lo está tirando, y ya depuró la tabla esa, y me está diciendo que solo está hecha por las 12 auxiliares, muy bien, practiquen mientras paso la lista, el control de asistencia, permítanme que creo que no existe la, la lista, ahorita le paso la lista, bien, por ejemplo, veamos, Ana Hilda, Noemí, Ana Hilda, Berenice Josefina, Gracias, y te oigo bien, te oigo bien ronca, Berenice, el efecto robot, yo creí que Darth Vader, me estaba hablando, te oigo bien ronca, Brian Estefan Madriz, presente, gracias, Carolina Amalia, como poseída, se escucha, Berenice, Carolina Amalia, presente, gracias, Fernando José Menéndez, Fernando José Menéndez, gracias, Francisco Javier, Aucera Peraza, presente, gracias, Francisco Javier, Coronel Coronejo Barahona, presidente, gracias, gracias, Iliana Priscila Castillo, Hernández, presente, gracias, Rafael Humberto Mata, Castaneda, presente, gracias, Raquel, Abigail Ortiz, Ramírez, presidente, presidente, gracias, René Alberto Gómez Saavedra, yo lo veo conectado, quizás, haya, dice en el chat, sí, gracias, gracias, Cindy Marisol, Giron Martínez, presente, gracias, Susana Marlene Murillo, presente, gracias, y por último, don Wilfredo Rendero León, presente, ingeniero, gracias, qué bueno, qué bueno que tengan buena asistencia, mira, eso me gusta, han sido uno de los grupos más, con mayor nivel de altura, con nivel de, con mayor porcentaje de asistencia, bueno, esa es una forma, verdad, esa es una de las formas, hoy creo que podemos solucionar, hoy más que nunca, se está volviendo bastante vital, el tema de un correíto ahí, en Hotmail, porque podemos trabajar, el Office 365, que va a emigrar a, a, a cuál va a emigrar a, va a emigrar a otro nombre, se me ha escapado ahorita el nombre, a Drive, pero que no me acuerdo el nombre, entonces, este, ya no se va a conocer como Office, y vamos a ver ahora, quitar duplicados, como les decía, quitar duplicados, es necesario que ustedes, por acá, por eso les puse este mensaje, mire, hacer una copia, o lo preferible es, llevárselo a una hoja, ya lo vamos a ver de las dos formas, que prácticamente solo sería, sería lo mismo, solo que queda una en otra hoja, porque, esta es un comando, o una función destructiva, entonces, borra la información, y muchas veces, ya no se puede recuperar, esta función, quitar duplicados, la vamos a encontrar, en la herramienta, en la, en el menú datos, acá la tienen marcada, miren, como quitar duplicados, al activarla, bueno, aquí como le, le he dado clic aquí, miren, le he dado clic a Val, en la, en el inicio de la, de la, de la, de la tabla, que voy a tratar de, de estar interactuando, al darle clic, él me tira esta ventana, y me dice, vaya, ok, los duplicados, el, a eliminar, lo quieres hacer, en alguna, alguna, columna, o alguna, algún, ingeniero, sí, perdón, no está compartiendo, verdad, sí, correcto, es mejor a veces, que me interrumpan, con el micrófono, porque como le decía, gracias, tengo la pantalla, a un costado, bueno, repetía, perdón, al detalle, repetía, que es importante, hacer una copia, por eso les dejaba, este mensaje, que está acá, hacer una copia, de la tabla, porque, porque va a destruir, la tabla, la va, la va a modificar, y, podríamos perder, la data original, es peor aún, si estamos trabajando, en la, en la base de datos, donde estamos depositando, toda la información, de X periodo de tiempo, entonces la función, la vamos a encontrar, en el menú datos, submenú herramienta, de datos, y, acá se encuentra, miren, esta, quitar duplicados, que está acá, para poder invocar, y que comience a aplicar, sobre, sobre el rango, que yo quiero trabajar, basta con colocar, seleccion en la tabla, que voy a comenzar, a manipular, le doy, quitar duplicados, y acá, lo que estaba trabajando, miren, él me, me, me menciona, la herramienta, me pregunta, si quiere que lo haga, sobre todos los datos, o lo haga, sobre algún, dato en específico, o algún encabezado, o alguna columna, yo le voy a dar, anular selección, acá tengo marcado, que mis datos, tienen encabezado, porque si no, lo va a tomar en cuenta, el encabezado, y como yo, digamos, la, la, la tabla ya la conozco, cuál podría ser, un, una columna, que contenga, datos únicos, le doy, nombre el preparador, y luego le doy, aceptar, ahí le estoy diciendo, que va a ser un filtro, o que elimine los repetidos, en base a esa columna, se va a eliminar, la columna de acá, y si por alguna razón, tiene que eliminar, lo que está a su derecha, de su izquierda, también lo va a hacer, le doy a aceptar, y me está diciendo, 88, se encontraron, y quitaron valores duplicados, o sea, es decir, quedaron 12, 12 valores únicos, 12 más 88, son los 100 datos, que tenemos, ten en cuenta, que los reencuentros, pueden incluir, celdas vacías, espacios, etcétera, le doy a aceptar, y acá ya me depuró, y es más, parece una, una bomba de Napa, mire, que borra hasta la, hasta el sombreado, que tienen las, las celdas, entonces, acá ya pude encontrar, que me depuró, sobre, este, este criterio, o sobre esa columna, el criterio fue el nombre del preparador, y ya me hizo, algo similar, a lo que veíamos, a la función únicos, o sea, a la función únicos de acá, solo que aquí, no ha destruido datos, no ha destruido datos, y acá, si ha eliminado datos, incluso como les digo, se ha borrado, hasta las, hasta las, los, los, el color de la celda, verdad, el color de la celda, entonces ya tengo que, tengo 12 empleados, le voy a dar control Z, ahora lo voy a trabajar, sobre, la ruta, le voy a decir, que lo haga sobre la ruta, le doy a aceptar, me eliminó, 62 columnas repetidas, y me dejas 38 valores únicos, y, el, 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 el criterio para eliminar, es esto, o sea, es decir, acá, como ocupe la columna, ocupe la columna ruta, acá no tienen que haber valores repetidos, aquí sí pueden haber, por ejemplo, aquí tengo Luis Antonio, Luis Antonio, ¿por qué? Porque, porque la, porque el pivote está aquí, nuevamente corroboro, miren, nuevamente corroboro, el pivote está en la ruta, me tiene que dar 38 rutas, voy a corroborar, para decirle, practicar lo que hemos hablado, que hay que practicar, la, 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 la exactitud de los datos, le doy el orden personalizado, y le digo que lo ordene, de menor a mayor, y aquí puedo ver, de que no se repite ningún, y a medida que vayamos manipulando los datos, nos damos cuenta de que, son 38 rutas, aquí me dice, mire 39, incluyendo el encabezado, entonces estamos hablando de 38 rutas, si lo hago en base a esto, pues, acá no me van a aparecer nombres repetidos, pero si se van a, probablemente podrían aparecer, este, rutas repetidas, lo vamos a regresar, miren, acá está que, para regresarlo, vamos a regresar, me borró ciertas situaciones, y hoy lo vamos a hacer, dejando toda la tabla, dejando todos los indicadores, dejando todos los, los encabezados, a ver qué sucede, a ver qué pasa, le doy a aceptar, y como cada, como ya evalúa toda la fila, miren, evalúa toda la fila, cada fila se vuelve un valor único, solo el hecho de que esté evaluando esta, esta columna de acá, ya te vuelve única la fila, entonces, sería más práctico volárselos, o quitarlo, verdad, en un término más, más formal, por columnas, anulo, quizás, algo, si yo quisiera saber cuántas rutas son, me lo voy a, me lo voy a eliminar por las rutas, si yo quisiera saber cuántos preparadores son, voy a eliminar por el código, o por el nombre, y si quisiera saber, bultos preparados, lo más seguro, es que no me elimine nada, porque no hay bultos iguales, ah, solo me encontró cuatro, cuatro, miren, me encontró cuatro, que quizás se repetían, la cantidad de bultos, pero la productividad, o la aplicación, la vamos a encontrar, ya sea, para el código del, del preparador, o para la ruta, le voy a aceptar, y estamos hablando, aquí tenemos, doce preparadores, preguntas, preguntas hasta acá, consultas, practiquemos, para que podamos, todo bien, eso sí es en datos, verdad, sí, esa la tenés, esa la tendrías que tener, digamos, en, en, en la versión de Office, de cualquier tipo de Office, porque ya es algo, algo viejita, verdad, datos, herramientas de datos, y acá lo tenemos, cómo, quitar duplicados, buenas, traten de interactuar, con las variables, que les digo, verdad, probando, eliminando el nombre, o eliminando los repetidos, en la ruta, son los dos criterios, que tenemos para poder eliminar, ya que si lo hacen, con el mismo código preparador, les va a la misma cantidad, de auxiliares, la fecha, les podría dar aquí, bueno, probemos con fecha, a ver qué ocurre, cuántas fechas hay, en realidad, cuántos días, trabajaron en ese mes, y aquí me dice, que ha encontrado, o sea, imagínense, que esta data, sólo amarra, cinco fechas, miren, y qué extensa, se ha vuelto, entonces, este, ya en la realidad, quizás como que no pega, porque las fechas, quizás se desconfirieron las fechas, pero no pegan, porque, no pudieron preparar, esa gran cantidad de rutas, según la fecha, a mi mamá, soy licenciado, ingeniero, toda la de febrero, de mi reino, y, bueno, yo no digo, si me aparecen cinco, pero si todas, tienen la misma coincidencia, que la fecha, es la de febrero, el mismo mes, no sé, así, 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 desde que, lamentablemente, me sentía como que estaba el exorcista por acá, pero no comprendí lo que trataba de preguntar, no sé si alguien la entendió, no sé si lo puedes escribir, porque yo creí que, íbamos a llamar al padre, el exorcista, si podés mandar un audio de voz al chat, también lo puedo reproducir, si no te genera problemas, ahí me pasas ese efecto, para ver cómo lo hacemos, acá está escribiendo, Berenice, y, bueno, como les decía, tenemos esta función, vamos a ver si, acá mandó el audio, Berenice, vamos a escucharlo, gracias, 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 sí, sí, por ejemplo, si la correja acá, les estaba diciendo, que al quitar los duplicados, pero por fecha, digamos, como que esta es una data de, de, es una data de, del mes de febrero del 2020, pero solo ha considerado cuatro días, cinco días, sí, cinco días, o sea, que toda esta data está para cinco días, y acá lo puedes ver ya duplicado, pero por fecha, y todo, todo es para el mes de febrero, o sea que, esta data, a pesar que está grande, ha sido aplicada para cinco días, en el mes de febrero, no sé si te referías a esa parte, muy bien, veamos, texto en columnas delimitados, miren, muchas veces, cuando bajamos información, necesitamos, por ejemplo, que yo quisiera separar, este nombre, por su primer nombre, verdad, su primer nombre, su segundo, primero, y segundo apellido, entonces, aquí podríamos apoyarnos, por ejemplo, no sé si conocen, voy a hacerles una alternativa, un poquito más, larga, pero para que, el objetivo es que conozcan, la herramienta, la voy a hacer por acá, por ejemplo, podríamos apoyarnos, y decir, la función largo, me menciona a mí, cuántos caracteres, tiene, esa celda, incluyendo los espacios, los puntos, etcétera, etcétera, todo, verdad, todo lo que conlleva, ustedes ya sabrán, que el código Anski, el carácter, el espacio es un carácter, y me está diciendo, que este nombre, completo, con todos sus espacios, está, posee, un total de 30 caracteres, o sea, que me ubico, más o menos, con lo que quiero, verdad, entonces, por ejemplo, si yo quisiera, separar los nombres, ocuparía lo siguiente, miren, ocuparía la función izquierda, bueno, primero voy a contar, los caracteres, verdad, tengo, Luis está compuesto, por cuatro caracteres, más el espacio, son cinco, Antonio está compuesto, por dos, cuatro, seis, siete, es decir, serían, siete más doce, siete más cinco, doce, verdad, colocaría, izquierda, le coloco, la celda, que quiero, quiero, manipular la información, y le pongo doce, que me está diciendo, que va a ir a buscar, la F35, y de lo que encuentre, se va a jalar, doce caracteres, a partir de la izquierda, le doy a aceptar, y aquí tengo, ya separé el nombre, ya separé el nombre, lo mismo podría ser, con la, con Resinos, Rodríguez, solo que en vez, de colocar, izquierda, colocaría derecha, se va a comenzar a leer, de la derecha, hacia la izquierda, cuántos caracteres tiene, tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez, con el espacio, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, entonces le coloco, derecha, F35, diecisiete, y acá ya separe, los nombres, con los apellidos, pero yo quiero separarlos, por nombre, verdad, entonces acá, ahora, como ya hice una primera separación, me voy, izquierda, y saco los cuatro caracteres, de Luis, pero ahora lo hago, en la celda K35, y aquí ya separe, el primer nombre, y acá voy a separar, en este caso, voy a trabajar, con la derecha, K35, y Antonio dijimos, que estaba por dos, cuatro, seis, siete, y ahí hice la separación, y de igual forma, trabajo con, Rodríguez, vamos a ver Rodríguez, Recinos, le agrego tres más, siete, y Rodríguez, a la derecha, le agrego, Robert, dos más, nueve, y ahí hice, y por ejemplo, si quisiera crear un correo, digamos, quisiera, yo soy el de informática, y quiero crear un correo, también, también le va a funcionar esto, miren, le puede funcionar esto, miren, acá Luis, está como nombre propio, verdad, L mayúscula, y el resto en minúscula, lo voy a pasar todo a minúscula, porque los correos sabemos que está, con minúscula, le hago, minus, aquí está la función, envuelvo el, la celda, y ya tengo, miren, tengo, eh, tengo, como decirles, la palabra, la, el nombre, todo en minúscula, entonces, voy a ocupar la función concatenar, y voy a crear una estructura de correo, le voy a poner, Luis, punto, resinos, eh, arroba, e-mail, punto, com, y, la arroba va también con asteris, con, con, con comillas, y le voy a aceptar, entonces, aquí ya creé, un correo, ocupando la función, izquierda, derecha, y luego, minúscula, verdad, eh, y, vean todo lo que me tardé, esto lo podría hacer, lo podría hacer, horizontal, y de ahí tirarlo, para que se reproduzca en todos los nombres, pero vamos a ver un poquito más rápido esto, muy bien, para separar los nombres, me voy a, texto en columnas, perdón, primero tengo que seleccionar, tengo que seleccionarla, y, le digo, texto en columnas, acá le, le demarco delimitado, la diferencia entre delimitado, y de ancho, es que yo le voy a decir, en delimitado, yo le voy a decir, en base a que lo quiero, o, o, qué, o qué criterio puedo tener, para delimitarlo, por ejemplo, aquí el criterio que puedo tener, para delimitarlo, es, el espacio en blanco, miren, porque es común, para todo, el, el, el tramo de ese texto, o ese nombre completo, entonces, como le voy a decir delimitado, porque si le pongo de ancho fijo, él, me va a tirar unas cuadrículas, ya lo vamos a ver, me voy a enfocar en delimitado ahorita, le doy siguiente, y le digo que, me lo separe, me lo separe, en base a, la tabulación, no funciona, miren, haberlo hecho por la tabulación, no funciona, me deja exactamente igual, si yo le digo que lo haga, en base a espacios, él ya me separa los nombres, miren, esta rayita, me está diciendo que es, una celda, que aquí ya tengo un formato previo, ya tengo un formato previo, donde lo voy a ir a tirar esa información, cada rayita va a ser una, una separación, porque me apoyan en espacio, porque tiene, es una, es un carácter, un separador en común, para acá, para todos los nombres que tengo ahí, si tú, por ejemplo, tuviera, Luis, Recino, coma, Eric, Eric, Jovel, coma, ahí lo haría por, por comas, o sea, lo haría por comas, o ustedes pueden ir probando, si le funciona, miren, aquí no corre, aquí no corre, aquí no corre, si no tuviera un carácter, por ejemplo, le podría poner el slash, o la fleca, tampoco va a correr, porque no existe ese, ese, ese criterio, le doy espacio, y, ya llego, ya, ya tengo una previa vista, una vista previa, de lo que está sucediendo, o de lo que va a suceder, le doy siguiente, acá le puedo dar, un tipo de formato, por cada uno, de las, de las celdas, miren, al decirle que, que seleccione acá, le estoy diciendo, que le va a poner, del formato general, texto, fecha, o no importa, lo que podamos trabajar, y aquí le puedo dar, avanzada, verdad, aquí ya le puedo dar, otras situaciones, para poderlo trabajar, pero lo vamos a trabajar general, verdad, y aquí me dice, a dónde, lo querés arrojar, o sea, dónde querés depositar, toda esa información, me vengo acá, le doy click aquí, bueno, voy a borrar, toda la, toda la ubicación, porque aquí está aquí arriba, le doy click acá, le puedo dar click, a toda la tabla, o solamente le puedo dar click, a solo una, a una celda, él se va a desplazar, por toda esa parte, entonces, le doy finalizar, y me va a tirar este mensaje, verdad, aquí hay datos, aquí, aquí hay datos, desea reemplazarlos, y vean lo que me hizo, me logró separar, los nombres, de toda la tabla, sí, de toda la tabla, aquí primero, quizá lo que primero tuve que haber hecho, es, depurar la tabla, y luego, hace la separación, pero supongamos que cada una de esas filas, es un nombre distinto, sí, es un nombre distinto, entonces me lo deja, y ya, nuevamente, puedo trabajar para crear un correo, sencillamente lo que hago es, pongo, minus, el primer nombre, minus, el primer apellido, y ya puedo, comenzar la estructura, que tenía aquí, verdad, comenzar a crear la estructura, que tenía acá, sí, comenzar a crear esa estructura, y esta misma herramienta, se me vuelve más, más productiva, y no tengo que estar formulando muchas cosas, miren, llegué a la misma información, con, quiero ver qué ha pasado acá, con otro tipo de herramienta, se ha logrado ver esta parte, este 35, pregunta hasta acá, con esta, todo bien, veamos rapidito, la otra parte, veamos rapidito, la otra parte, me voy a ir texto, con, columna de ancho, de ancho fijo, déjenme ver, acá tengo un mensaje, lo voy a aplicar, por celda, vean, acá por celda es, vean lo que va a ocurrir, vean, solo le voy a, le voy a las vistas, aquí he seleccionado, solo una celda, verdad, solo una celda, darle texto en columnas, pero me voy a hacer un poquito a la derecha, he seleccionado, el nombre de Luis, darle texto en columna, le digo de ancho, de ancho fijo, acá me está tomando el dato, que va a trabajar, y como solo he seleccionado una celda, miren, él ya me lo divide, y aquí podría trabajar, situaciones como esta, miren, yo quiero separarlo, por dos nombres, y por dos apellidos, si no, le doy clic, con doble clic, elimino la línea, lo voy a dejar así, verdad, Luis Antonio, Recino Rodríguez, para que se pueda ver, lo que les digo, que lo puedo trabajar por celda, o por doble celda, o por en este caso, si me interesa tenerlo, incluso le puedo, puedo marcar, miren, de que, que se coma el espacio, o que llegue hasta aquí, miren, Luis Antonio Recinos, o que lo deje igual, o que, así, ustedes pueden jugar, aquí lo voy a separar, en esta situación, lo voy a separar por, los dos primeros nombres, los dos primeros apellidos, me pregunta siempre, qué tipo de datos, lo quiero arrojar, para cada, para cada parte, si yo, vengo, aquí tiene general, y aquí tiene general, y le digo a dónde, voy a borrar esa ubicación, y le digo que aquí, y le doy finalizar, y aquí, me lo ha hecho, separando, los dos primeros nombres, y los dos, los dos apellidos, si aquí tuviera una persona, por ejemplo, como por acá, creo que hay una señorita, que tiene tres nombres, no sé si es en este grupo, o en el otro, hay que, hay que, hay que ver, cómo trabajar esa parte, pero como ustedes pudieron ver, acá, sólo trabajé, una fila, una celda, vean qué ocurre, al trabajar, toda la parte, de la, de la, de la base, me voy, a texto en columnas, de ancho fijo, acá me aparece, en toda la base, miren, toda la base, cada, esta es la columna, esta es la fila, miren, le doy siguiente, y acá, como no, todos los nombres, tienen la misma cantidad, de caracteres, tendría que hacerlo, como al pulso, miren, por ejemplo, un nombre largo, miren, cómo me va a quedar, lo tendría que hacer, como al pulso, por ejemplo, aquí lo voy a, lo voy a pulsear, como dicen, lo voy a, lo voy a ajustar, al nombre, del primer nombre, Luis, Antonio, Recinos, entonces, no todos, van a caer, en el mismo, en el mismo rango, porque no todos, los nombres, tienen, la misma cantidad, de caracteres, imagínense, que quisiéramos, separar, Chua Cernegre, verdad, solo ese pedido, se lleva todo, todo, quizás, la cantidad de caracteres, que tiene un nombre completo, para nosotros, entonces, acá, es la desventaja, que tiene, el trabajarlo delimitado, lo más probable, es que lo debemos, de trabajar por, perdón, de ancho fijo, debemos de trabajarlo, por delimitados, le doy siguiente, acá, me pide, de qué tipo de datos, y vamos a ver, cómo, ah, y le voy a dar la ubicación, y vamos a ver, que me tira, acá lo tengo, eh, miren, acá, me comienza, a desconfigurar, la información, ¿por qué? porque, por ejemplo, Nelson, como está, configurado, en base, al primer nombre, lo demás, se alinea igual, entonces, ¿qué, qué recomiendo yo acá? Si usted va, a, a separar, uno, uno, varios nombres, digamos, quisiera solo un nombre, una fila, o unas diez filas, que lo pudiera estar haciendo, de manera repetitiva, y que diez filas, separar diez filas, de manera, personalizada, no le genera, demasiado tiempo, puede ocupar, de ancho fijo, pero, si la base de datos, ya le permite, ocupar delimitados, él ya sí, identifica, yo le llamo a esto, de inteligencia artificial, porque, o los indicios, de inteligencia artificial, porque él, logra identificar, que Luis, es un nombre, que a pesar de que Anderson, tiene más caracteres, logra identificar, que es, un nombre, o sea, es una tendencia, de lo que está haciendo, verdad, está haciendo como una tendencia, decir, y lo ejecuta, ahí podrían ustedes, ocupar, si lo van a hacer, para un dato masivo, ocupar mejor, del tipo, delimitado, si lo van a hacer, de manera, personalizada, de manera, de ancho fijo, y, le van a encontrar, las diferentes situaciones, preguntas, hasta acá, comentarios, preguntas, ¿todo bien? todo bien, perfecto, muy bien, llegamos a la mitad del curso, ya estaríamos a dos semanas, queda pendiente, que les digo, que terminen la unidad dos, avancen ya con la unidad tres, y el día lunes, primero Dios, a esta misma hora, a esta mismo link, aperturamos, la sesión, número once, o la inicio, de la sección, tres, si no tienen más preguntas, pues pasen una feliz tarde, y un feliz fin de semana, gracias igual ingeniero, gracias, muy fino, feliz fin de semana, gracias, gracias,